Y saber de que en cada momento estamos aprendiendo cosas que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Mucho va a depender de uno de los niyamas, y es espadaya. Espadaya viene a ser estudio. ¿Estudio qué significa? Estudio las Escrituras Sagradas, pero en ese momento no había televisión, no había redes, hay un montón de cosas que no había. Estamos hablando de más de 2.200 años atrás, cuando se escribieron los llamas, se codificaron los llamas y le llamas. Hoy, para eso tenemos que tener una mente abierta y saber de que podemos aprender. Tenemos múltiples caminos con los cuales el ser humano puede aprender, no solo los libros, el contacto con la gente, vamos aprendiendo con todo el mundo. Y hoy hablamos de nuestra relación padres e hijos. Aprendemos mucho de los hijos, aprendemos de nuestros nietos, aprendemos de nuestra pareja, con las personas que estamos en contacto a diario. Pero para eso tenemos que ser open mind, tener mente abierta. Mente abierta a aprender. ¿La sabemos todas? No, no la sabemos todas. Si uno se da cuenta que sabe algo, pero no lo sabemos todas. No sabemos cómo vamos a reaccionar en muchos momentos de la vida. Y esos momentos difíciles de la vida es cuando es todo un aprendizaje. Tenemos que aprovecharlo para decir, bueno, estoy aprendiendo de esta circunstancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando estamos pasando por un periodo en el cual ya creo que ya puedo despegar mis alas y ir a volar solo. Ser paciente. Ser paciente. Hay un viejo refrán, dicen que cuando el fruto está maduro cae del árbol. Cae solo. Y lo único que tenemos que hacer es ser paciente y esperar de que madure. Que llegue la oportunidad. Si yo lo arranco al fruto antes de que madure, me voy a comer una fruta que no está en condiciones. Entonces yo les pido que una de las cosas en la cual el yoga nos enseña a ser paciente. Paz, siente. Siente paz. Entonces, seamos pacientes. ¿Es fácil ser paciente? No. Somos malos pacientes. No nos gusta hacer caso. No, no, nos gusta hacer la nuestra. Yo siento que quiero estar. Y es nuestra ansiedad la que de alguna manera nos provoca que nos equivoquemos. Seamos pacientes. Mire, uno lo ve en la vida cotidiana. Cuando uno se toma el tiempo, y además cuando uno es paciente, no genera karma negativo. Porque yo cuando tengo que cortar una fruta que todavía no está madura, de alguna manera estoy interrumpiendo parte de un proceso. Cuando una situación no está madura, la estoy interrumpiendo. Les pido un favor. Sean pacientes. Lo que tiene que ser, va a ser. Y lo que no tiene que ser, se desprende y se deshace. Y se empieza algo nuevo. Pero para eso, tenemos que aprender a ser pacientes. Bueno, un placer de estar con ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Mónica, ¿cómo anduviste? Facio. Mónica, Facio. Sí. Bien, muy bien. ¿Cómo anduvo? Muy bien. Muy bien. Bien. Sí, sí, sí. Andrea, ¿cómo anduviste? No me viste que hice la rueda hoy. Ruedita. Bueno. Ruedita. No me sale. Bueno, me voy. Pero hacía mucho paciente que uno lo hacía, por la cintura y eso. Es paciente, hay que cuidarse. Bueno, con Mariana vamos a estar el domingo con un trabajo muy lindo. Vamos a hacer una entrevista a dos profesores. Uno ya lo conoce, Larry, un amigo. Y la otra es Lidia Folland, que fue una ex profesora de yoga. Pero en los años 70, ella daba clases de yoga por televisión. Uno de los programas más conocidos de yoga por televisión. Aparte, conocida en todo, o sea, esa generación la conocía muchísimo. Va a estar el día domingo, vamos a estar a las 5 de la tarde, ¿no, Mariana? Sí. Bueno, ahí está. Y Mariana nos va a hacer la traducción, para que podamos entender lo que somos medio duros con el inglés, entonces ella nos va a ayudar. Romina, ¿cómo anduviste vos? Bien, muy bien. Gracias, David. Bueno, Mariana, ¿te gustó el videíto que te mandé? Sí. A ver, ¿de qué se trataba el video? ¿De qué se trataba el video? Porque ella lo sabe. Era, bueno, no sé, una de las posturas que estábamos haciendo, y yo lo que veía, bueno, era la parte que me había acostado, que me estaba tratando de levantar y me caía, y me caía. En Chaturanga, en Chaturanga, cuando estábamos en el Saludo al Sol, y yo le decía despegar las rodillas, y le costaba despegar las rodillas, en las que estás en el piso, Chaturanga. No, y el otro, que no sé cómo se llama, pero era que estábamos como sobre las rodillas, con las manos levantadas, y cuando bajamos... Está, te caías. Pero bueno, hay que trabajarlo, y lo logró hacer Chaturanga, y yo sé que no es fácil para nadie, en el caso de ella, le cuesta un poco más, pero lo puedo lograr, me alegra, me alegra. María Rosa, ¿cómo anduviste? Bien, David, me quedé dormida en la relajación. Hoy no hablé nada, hoy los dejé en silencio, ahí, para que se me hagan. Bueno, Flavia, ¿cómo anduviste? Muy bien. Bueno, Lucy, ¿cómo anduvo eso? Bueno, no está sin micrófono, Lucy. Mara, ¿cómo anduviste? Bien, gracias. Hoy te perdimos, ¿eh? Se creció la pancita, Mara, te creció la pancita, ¿eh? Sí, sí, a veces se me hincha un poco, y bueno, tengo que ir al baño. Además de estar embarazada, está comiendo mucho, me parece. No, ni ahí. Ojalá. ¿Qué, ni ahí ni embarazada, o comes, no comes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Cómo normal? ¿Comes normal? ¿Más de ahí? No, comés por dos. Si no me lleno el baño. No, no, no me entra en la panza. Bueno, bueno. Ahí te hay que dejar la panza para el bebé. Bueno. Paula, ¿cómo anduviste, Paulita? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, lindo de verte. Florcita. Gracias. ¿Cómo anduvo? Muy bien, muy linda charla. Flor, cuando te liberes de la opresión de los padres, nos invitas a todos a tu casa. Dale. Al departamentito. Vamos todos ahí, festejamos. ¿Está? Bueno, ahí está. Ahí está. Vos sabés que los hijos tratan de liberarse. Hay una postura de yoga que los chicos hacen cuando son bebés. Y cuando una madre ve al chico haciendo esa postura, ya tiene que pensar en que va a tener que desapegarse. ¿Saben cuál es? Se llama Arda Puchangasa, la media cobra. Ellos están boca abajo, apoyan cosas de brazos y empiezan a mirar. Y normalmente están en la cuna, ¿no? Entonces ven un montón de barrotes. Y entonces miran por dónde se pueden escapar. ¿En serio? Piénsenlo. Están ahí mirando al acecho. Vieron que la cabecita se les mueve. A ver, ¿cómo me escapo de acá? Y no es fácil, porque después cuando salgo de la cuna, tengo que aprender a caminar. Y no es fácil caminar. Nos reventamos 20.000 veces y no caemos. Pero hay algo importante que podemos, de alguna manera, ver de los chicos que nos enseñan. Fíjense que los chicos, a pesar de que se caen mil veces, yo me acuerdo de una. Yo era chico, me acuerdo, era así chiquitito. Mi viejo, yo estaba agarrado en los barrotes, filme, ¿no? Con las manos agarradas, filme, los barrotes, las piernitas me temblaron. Mi padre me decía, vení, vení, vení. Yo digo, no, este quiere que yo me caiga. Para más, yo usaba pañales, chiripá y bombacha de goma. ¿Claro? Y en ese momento me había hecho un postre, pero era enorme el postre que tenía. Tengo que explicar, era impresionante el postre. Yo estaba medio molesto y mi padre me echaba, vení, vení, vení. Entonces yo agarré, dije, bueno, me va a agarrar mi papá. Entonces yo solté una manito y me dice, no, soltá la otra, ¿no? Y me dice, soltá. Y yo la suelto y quedé paradito, temblando. Me dice, da un paso. Y cuando quise levantar la piernita y poner el paso, me caí de cola. Y todo ese postre que tenía se desparramó. Era. Yo no le digo, yo no le digo, qué vergüenza yo sentí. Digo, este tipo me hizo que yo me enchastre todo con estas cosas. No le voy a hacer más caso a mi papá. Y a pesar de todo eso, que me caí, me enchastré, me llené de caca y todo, ¿sabes qué? Seguí insistiendo. Seguí insistiendo. Y al final, aprendí un poquito a caminar. Imagínense. La vida lo está enseñando siempre. Lo que tenemos que hacer es paciente. Y a pesar de que nos caemos, tenemos que volvernos a levantar. Tenemos que hacerlo mientras el milagro de la vida, que es el milagro más grande que a cada ser humano se le puede producir en este mismo instante, esté fluyendo por este cuerpo. Ese es un milagro. No lo malgastemos. Y demos lo mejor de nosotros siempre. Un cariño muy grande. Y si Dios quiere, nos vemos en cualquier momento. A teleplice. Bueno, un cariño muy grande. Suerte. Buenas tardes. Feliz día primavera. Gracias. Gracias.